¡Nemedidos al Vergel! 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 ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarles. Bienvenidos a Noticias, acá en P1 Radio, en esta jornada de día martes. Estamos hablando del día 24 de noviembre. Vamos a revisar las informaciones que han recopilado, que han ocurrido y que han reporteado nuestros colegas. A esta hora, 10 grados de temperatura en la ciudad de Punta Arenas, con una humedad que llega al 50%. El viento es de 31 kilómetros a la hora, dirección oeste. Hay buena visibilidad hacia los parcialmente cubiertos, con chubascos en la región de Magallanes. Estamos en la máxima, podría llegar a 11. De ahí ya comienza a bajar también, hay un frente que está afectando a nuestra región. Así que, andan abrigaditos. Comenzamos las noticias a esta hora acá, en P1 Radio. Estos son los titulares. Peluqueros del centro de Punta Arenas se manifestaron ante la crisis que viven por la extensa cuarentena sin poder trabajar. Una persona resultó lesionada en una colisión que se registró en la población Las Naciones, aquí en Punta Arenas, pasado el mediodía. Y las cifras de contagio por coronavirus en Magallanes superó los 100 casos hoy día martes. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Ya son las 13 horas con 3 minutos. Vamos a nuestra unidad de móvil con Juan Carlos Álvarez, que nos va a informar respecto de una pasajera de un colectivo que resultó lesionada en una colisión que se registró dentro del sector de la población Las Naciones, en la mañana o al salquito, al mediodía. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola, Jorge. ¿Cómo estás? También cuento saludarte. Buenas tardes. Oye, tenemos una linda temperatura. Hay unos chihuacitos así menores de agua lluvia que cayeron durante la mañana, pero hay buena temperatura. Te cuento que tuvimos un inserto ahí en la población Las Naciones, específicamente en la calle Manantiales con Uruguay, entre una colisión que dejó una pasajera de este vehículo de la lección colectiva, el taxi colectivo de la línea 13, una pasajera resultó lesionada. La persona del SAMU llegó al lugar, atendió a esta paciente, esta mujer, y la derivó hasta el hospital clínico. O algún problema, sí, lesiones no graves, problema de cuello cervical, producto del impacto, el latidazo del cuerpo. Y esto original, ¿verdad? Que justamente la tengan con cuello ortopédico. Hasta un ser, ¿verdad? Que resultó les daños bastante grandes en el vehículo, la locomoción colectiva. Colectiva, perdón, hablemos del taxi básico. Quedó destrozada la parte completa, la parte frontal. Y el vehículo menor, un vehículo menor, un vehículo particular, resultó con daños en la parte del acompañante del tren delantero. A lo cual, las personas que estaban ahí aducían que justamente un vehículo que se encuentra en calle Manantiales con esa intervención de Uruguay, está estacionado a favor de la no tenía, no, no dejaba ver, no tenía buena visibilidad de los vehículos que circulan. Y esto originó este accidente de tránsito. Los que circulan, obviamente, por calle Uruguay, tienen un disco de tránsito ahí para detener el vehículo en donde se produjo. Con carabineros lo propio y son todos los seguimientos económicos en ese lugar para establecer las causas y también ver la situación de las mujeres pasajeras de este taxi colectivo que resultó lesionada. Uruguay, Comeranciales, población, las naciones, Jorge. Estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Que te vaya bien. Gracias. Ahí estábamos con la información que nos entregaba Juan Carlos Álvarez y este accidente que se produjo cerca del mediodía. Ahora, ya son las 13 horas con 6 minutos y los peluqueros del centro de la ciudad de Montarena se manifestaron ante la crisis que están viviendo y sobre todo por la extensa cuarentena que no han podido trabajar. Alejandra Vera nos trae esta información. ¿Cómo está, Jana? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Y a toda la audiencia de Radio Pingüino. Así es, tal cual, como tú lo señalas, pasadas las 12 horas, un grupo de peluqueros de calle Magallanes, pasado Avenida Colón, salieron con sus sillas y materiales de implemento peluquero a manifestarse en las acueras pidiendo que el gobierno regional, su intendenta, lo deje ejercer. Conversamos con la vocera del gremio, Paola Bamondes. Manifestándonos con nuestros vecinos, ya que esta espera ha sido realmente injusta y demasiado larga. Nosotros ya no tenemos como para poder seguir solventando arriendos, impuestos y todo lo que conlleva, porque finalmente estamos cerrados, no podemos trabajar, pero las patentes, los IVA, los impuestos y todo lo que conlleva llevar un negocio sigue corriendo. Por lo tanto, nosotros le pedimos a las autoridades que nos haga caso, que nos mire, que nosotros existimos a la señora intendenta directamente, ya que el cabello es esencial, es esencial, ella misma lo puede ver en su cabello, es esencial, el rubro de nosotros es esencial. Si nosotros trabajamos muy cerca del cliente, pero así también lo hacen los dentistas, por lo tanto, nosotros, ¿por qué no podemos trabajar? Hemos inventado protocolos, hemos gastado en insumos para protección hacia el cliente y hacia nosotros, hemos hecho protocolos de ingreso al salón, entonces tenemos toda una implementación por la cual tenemos que trabajar. Tal cual escuchábamos a la vocera, dice lo indicar, con toda la implementación sanitaria para atender al público, indica no dar más con las deudas sin recibir ningún intensivo ni bono. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, que te vaya muy bien, gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos con la información, chao, hasta luego. Ahí estaba la información de Alejandra Vera también, que nos entregaba antecedentes de esta manifestación en la mañana de hoy. Ya son las 13 horas con 8 minutos y un incendio en un quincho alertó a bomberos esta madrugada en el centro de Punta Arena. Luis García nos trae el informe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Tres compañías de bomberos, primera, segunda y cuarta, fueron despachadas hasta calle 21 de mayo entre Balmaceda y la avenida Independencia, luego de ser alertados por un incendio que aceptaba en un inicio, según manifestaron, a una casa habitación de dos niveles. Al llegar al lugar pudieron verificar que el fuego se concentraba en el primer nivel de la vivienda, siendo la alarma entregada de manera oportuna porque se pudo evitar la propagación de las llamas a la totalidad de la estructura. Según los antecedentes, se trató de un quincho que habría sufrido este siniestro que estaba en la misma vivienda, pero por fortuna se logró entonces controlar a tiempo antes de que se propague a la totalidad del inmueble situado en pleno centro de Punta Arenas. El hecho se registró cerca de las 2 de la madrugada y movilizó, como decíamos, a tres compañías de bomberos, mientras las causas están siendo investigadas por peritos del cuerpo de bomberos, Jorge. Gracias a Dios, no se quemó el quincho, Luis. Gracias a Dios, justamente. Que te vaya bien. Nos vemos, chao, chao. Ya, las 13 horas con 9 minutos, continuamos con las informaciones. Las cifras de contagio por coronavirus en Magallanes, superamos las 100, nos fuimos con 18% de positividad. Oh, nos disparamos, lamentablemente. Jesús Aquiles Nieves nos trae la información. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ah, ya, pues estamos a la espera, entonces, del contacto ahí con nuestro colega Jesús Nieves para que nos cuente respecto de esta cifra que hoy día se disparó. Lamentablemente, fíjense, las cifras del día de hoy no son de las mejores, porque la información que estamos manejando nosotros es respecto de la cantidad de casos a nivel nacional, que hoy día marcó 1.005 casos a nivel nacional, 1.005, 205 casos en la región metropolitana, 150 en Biodío, 119 en Araucanía, 101 en Los Lagos, no somos la única región, 102 en Magallanes, 65 en Valparaíso. Ya vamos a estar conversando de eso con Jesús también. Las 13.10, y hay detenidos por disparar con perdigones y que se le incautó Marihuana también, que estarían involucrados en otros robos ocurridos en medio de la pandemia. Roberto Martínez nos trae la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, ayer fueron formalizados tres sujetos que estarían involucrados en una agresión que ocurrió en la población Loteo del Mar el pasado día domingo, donde las víctimas resultaron heridas con perdigones disparados desde una escopeta. Según los antecedentes que fueron expuestos por la fiscal Reina Blanco ayer, este hecho se suscitó a eso de las tres horas del domingo cuando la víctima se encontró en su domicilio en calle Océano Atlántico y escuchó ruidos en el exterior, observando que tanto los imputados Diego Arriagada Aguilar y Juan Eduardo López Miranda estaban destruyendo una ventana de su vehículo, para luego retirarse ambos hacia un domicilio de pasaje Mar Negro, que es a pocas cuadras del lugar. En ese contexto, el afectado llamó por teléfono a su padre y juntos se dirigieron a la casa donde estaban los imputados. En ese momento las víctimas le reclamaron por los daños, reaccionando Arriagada y López de manera agresiva, y comenzando en ese entonces una pelea. Fue así que López Miranda llamó a su hermano Héctor Manuel López Miranda, quien premunido con una escopeta comenzó a disparar perdigones a quemarropa al padre del afectado. En un momento se le trabó un tiro, lo que fue aprovechado por ambas víctimas atacadas en este caso para huir del lugar. Con posterioridad y en represalia a aquello, los imputados concurrieron hasta el domicilio de las víctimas y efectuaron disparos al hogar, junto con proferir insultos y amenazas de incendiar la casa. Bueno, tras ocurrido todo esto y tras también efectuada la denuncia correspondiente, Carabineros ingresó al domicilio de los imputados, hallando un poco más de 180 gramos de marihuana y dos sistemas indoor, que estaban debidamente equipados con nueve plantas de cannabis sativa. En la misma audiencia, el fiscal Felipe Aguirre le comunicó a los hermanos Héctor y Juan López Miranda otros dos hechos por los cuales también estaban siendo investigados. El primero se remonta al 23 de abril pasado, cuando ambos llegaron a bordo de un vehículo hasta una obra que está en construcción, que pertenece a la empresa Socovesa, respecto a casas que ya están edificadas y que están en proceso de entrega. Esto todo en la prolongación de calle Manuel Aguilar. Al llegar al lugar, los imputados sustrajeron calefactores de tres inmuebles, no alcanzando a llevarse el cuarto. Todo esto fue visto por el gerente y personal de la obra, quienes alcanzaron a registrar la patente del auto. Precisamente en ese calefactor, que no se pudieron robar, quedó estampada una huella dactilar que, tras ser analizada, se reveló que pertenecía a Juan López Miranda. Y el segundo hecho de robo, por los cuales también fueron imputados, ocurrió el 6 de mayo, cuando ambos hermanos concurrieron hasta una bodega en Avenida Salvador Allende, donde robaron cuatro sacos de papas y tres cajas de huevo. También su actuar fue observado por el dueño de las especies, quien anotó también la patente del auto en el que estos se movilizaban. Por todo lo anterior, ambos fiscales, Felipe Aguirre y Rina Blanco, solicitaron al magistrado Juan Villa, decretar la prisión preventiva. Y bueno, tras la oposición del defensor Guillermo Ibagache, el juez accedió a lo pedido por los fiscales y ordenó encarcelar a Arriagada y a los hermanos López Miranda, estableciendo un plazo de 120 días para llevar a cabo esta investigación, Jorge. Los tres a prisión preventiva, entonces, por lo que escuché. Claro, son múltiples los hechos, de hecho, uno de los imputados estaba siendo imputado por casi 10 delitos, entonces, como con todos estos antecedentes, y trajo una extensa audiencia de casi cinco horas que se efectuó durante la jornada de ayer, los tres fueron enviados a la cárcel. Escuchemos al fiscal, ¿te parece? Sí, tenemos declaraciones del fiscal Felipe Aguirre respecto a los hechos, y bueno, conversamos con él durante la jornada de ayer, él nos comentó en parte, resumidamente, qué fue lo que se discutió en esta audiencia. En concreto, la situación que se formalizó, dice, cuestión con el uso de armamento que llevó a provocar lesiones por perdigones a una persona, asimismo amenazas, daños a la propiedad, juntamente también con la figura legal de disparar hacia sectores de vía pública. Pero a todas estas figuras, además, debido a una orden de entrada que solicitó la Fiscalía de Análisis Criminal, se encontró dentro del domicilio de estos imputados droga, específicamente cannabisativa, y algunos elementos destinados para el tráfico. Se le formalizó por dos robos en el lugar no habitado, toda vez que dos de estos imputados se encontraban implicados en un foco, el foco dos, precisamente de robos a lugares no habitados en época de cuarentena. Claro, tal como lo decía el fiscal, en este caso, estos dos hermanos que estaban involucrados en esta pelea que ocurrió la madrugada del domingo, también estaban vinculados a otros casos de robos, que tú bien podrás recordar que durante mediados de este año ocurrieron varios robos a calefactores, por ejemplo, juntas de vecinos. Pero en este caso solamente se les vinculó a este episodio en estas casas en construcción que están en el sector poniente de Punta Arena. Vamos a estar atentos a lo que haya sucediendo en el transcurso de esta investigación. Se dieron 120 días de plazo y, bueno, todo lo que vaya ocurriendo en el ámbito judicial vamos a estar actualizando durante esta jornada, Jorge. Perfecto. Gracias, Roberto. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí ha estado un informe completo de Roberto Martínez respecto de esta situación de tribunales. Y lanzaron guías de diseño arquitectónico que recopilaron las bases culturales de los pueblos originarios de la región de Magallanes. Joaquín Maturana trae esta información. Buenas tardes, Joaquín. Hola, Jorge. Buenas tardes. El gobierno regional y el Ministerio de Horas Públicas dieron a conocer el día de ayer las guías de diseño arquitectónico basadas en los pueblos Cahuésca, Yagán, Sermán y Avikenc destinadas a influir en el diseño de edificaciones, espacios públicos e infraestructura con pertenencia étnica. El propósito de estas guías fue generar una referencia que ayudó a proyectar construcciones que resulten armónicas con la comovisión de los pueblos originarios australes, promoviendo diferentes orientaciones estratégicas para el diseño de estas edificaciones, como espacios públicos e infraestructuras que estén ligadas a estas cuatro culturas. Cada una de estas guías posee una estructura similar. En un primer capítulo está dedicada de acervo cultural elaborado por conocidos especialistas de las áreas de antropología, lenguaje y artología de la región. Un segundo capítulo que estudia en detalle aquellas edificaciones de asistentes o diseños que poseen elementos pertenecientes a los pueblos estudiados. Y un tercero y último que contiene diferentes orientaciones de diseño referidas a territorio, paisaje, imagen y color. La concreción de esta iniciativa involucró una inversión de 200 millones de pesos por parte del gobierno regional de Magallanes y en Antártica chilena y fue realizada entre 2019 y 2020 por la consultora Ciudad de Borcillo. La gestación de supervisión del proyecto correspondió a la dirección de arquitectura del perteneciente al Ministerio de las Públicas que hace tres años publicó la actualización de guías similares correspondientes a los pueblos mapuche y aimará y ahora finalmente se puede hacer acá en la zona austral del país, Jorge. Muy bien, pues, una buena iniciativa sin duda. Gracias, Joaquín, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos con Joaquín Maturana, Roberto Martínez, también con Luis García, Juan Carlos Álvarez, Alejandra Vera. Nos informaban de todo lo que ha acontecido en el día de hoy. Transmite Pingüino Multimedia El informe entregado en el día de hoy por el Ministerio de Salud habla de mil cinco casos nuevos en nuestro país, de los cuales 102 pertenecen a la región de Magallanes, 70 asintomáticos, 31 sin síntomas y uno que estaría sin notificar. Esto da una cantidad de 478 confirmados y 179 personas fallecidas en nuestra región. Son 13.304 casos que ya están recuperados de los 13.967. La región que tuvo más contagios esta jornada fue la región metropolitana con 205, seguido de la región de Bio Bio con 150, luego la región de Araucaría con 109, la región de Magallanes con 102, luego la de Los Lagos con 101, 65 nuevos casos en la región de Valparaíso. Y de allí hay mucho menos casos, por supuesto, en las regiones de Arica, Perinacota, Tarapacá, Antofacasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Maule, Ñuble, De los Ríos y Aysén. Aysén tuvo solamente dos casos. En cuanto a los porcentajes, el promedio nacional fue de un 4,4%. La otra región de Magallanes, con estos 102 casos y los 556 testeos, nos dejó en un 18%. Es decir, quintupiclamos la cantidad de porcentaje a nivel nacional. La región con más alto porcentaje fue Magallanes, con un 18%, luego viene la región de Los Ríos con un 9%, es decir, estamos doblando la región de Los Ríos, Araucaría con 8%, Bio Bio con 7%, y de allí las otras regiones ya quedan en 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Esto habla que el promedio de la última semana, la positividad de la última semana, fue de un 11%, y ahora subimos lamentablemente al 18% con estos 102 nuevos casos sobre los 556 testeos que se hicieron acá en la región de Magallanes. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Bueno, 150 locales comerciales podrán abrir en tres galerías de la ciudad de Punta Arena, y que pueden ya comenzar a trabajar y abrir sus puertas mañana. Pedro Escobar nos trae este informe. Bueno, sí, tenemos algún problema de audio ahí para que podamos enchecar esta nota, y ya lo vamos a subsionar, por supuesto, claro, introduciendo un poquito más en este tema. Son 150 locales que van a poder abrir sus puertas, tanto en la Galería Terranova, la Reglería Caracol y la Galería Patagonia, que son las tres que van a estar ahí con la posibilidad de trabajar. Recordemos que esta mañana también los peluqueros hicieron una marcha, una manifestación. Porque cuáles están en condiciones de poder abrir sus locales comerciales, lo que son las peluquerías. Vamos a ver qué es lo que sucede con ello. Vamos a la nota, ¿sí? Aquí está para ustedes. Más de 150 locales comerciales pertenecientes a las Galerías Caracol, Palas y Patagonia abrirán este miércoles sus puertas al público en Punta Arenas. El anuncio fue posible luego que la Seremia de Salud respondiera a una consulta realizada por la Cámara de Comercio Detallista de esta ciudad, en el sentido que no existe, en principio, prohibición para que las Galerías Comerciales puedan operar, ya que el Instructivo de Desplazamiento autoriza el libre tránsito de personas que se desempeñan en empresas que vendan productos esenciales, como alimentos u otros. El vicepresidente de la Cámara de Comercio Detallista de Punta Arenas, Juan Pablo Martínez, destacó la importancia de este avance, fruto de intensas gestiones realizadas con las autoridades de economía y de salud. Lo que va a suceder en los locales al interior va a ser que hay algunos locales que van a poder abrir a público, dependiendo, ¿no es cierto?, de los insumos que vendan, y hay otros que van a tener que mantener cerrado para público, pero sí van a poder funcionar en modalidad de libre. Estamos viendo la posibilidad de que puedan funcionar a modo de pick-up, pick-up como de retiro en el local, pero eso todavía está por verse. Por ahora lo que se logró fue la apertura de las galerías. ¿Por qué? Porque las galerías tenían ya implementado su protocolo con respecto a los aforos, con respecto a pediluvio, alcohol gel, toma de temperatura, tal como están funcionando grandes cadenas hoy en día, tal como están funcionando los supermercados, y eso era lo que nos tenía a nosotros preocupados, de por qué unos sí y otros no. Hoy en día lo que vamos a lograr es que estas galerías puedan abrir, de que los locales puedan empezar a funcionar de cierta forma medianamente normal, porque sabemos que todavía falta mucho para que pueda abrir todo el comercio. Martínez agregó que la apertura se realizará este miércoles y podría significar que más de 300 personas puedan volver a sus actividades. En tanto, la intendente Jennifer Rojas dijo que la medida dispuesta por la Cámara de Comercio de Punta Arenas se ajusta a derecho y recordó que el alcalde Radonich hizo la consulta a la Seremia de Salud, la cual especifica que no hay impedimento para que las galerías puedan abrir sus puertas al público. Lo que sí es necesario es reforzar que estamos en cuarentena, estamos en fase 1 y debemos regirnos también por el instructivo desplazamiento que señala cuáles son las actividades que pueden abrir en este comercio, es decir, todas aquellas que son esenciales o bienes de uso doméstico. Y en ese sentido es muy importante reforzar los protocolos de seguridad, tanto para los locatarios como para los clientes. No olvidar jamás el distanciamiento físico, la utilización de mascarilla, el lavado frecuente de manos ni el uso del alcohol gel para las personas que asistan a estos recintos. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Estos son los titulares. Peluqueros del centro de Punta Arenas se manifestaron ante la crisis que viven por la extensa cuarentena que están sin poder trabajar. Y una persona resultó lesionada en una colisión que se registró en la población de las naciones, sexto pasado al mediodía y cifras de contagio por coronavirus de Magallanes superó los 100 casos este día martes.